Bienvenidos a mi canal me llamo Cody y estamos un día más en Waterworld o The Waterworld o como queréis, bueno nos quedamos aquí abajo en el ascensor, hemos subido, hemos hablado con la pesada esta, se ha mandado una misión buenas vistas eh, para pegar a un tiro, que bien se ve, vamos a ver uff, mira, perfecto, para pegar un tiro de aquí, perfecto bueno, hablamos con Orelle, nos ha mandado una nueva misión a ver, vamos a ver cual hacemos hoy a ver las cosas se empiezan a complicar y, oye, joder, siempre me pasa lo mismo, siempre me lo diréis, pero bueno, es que me pasa siempre voy a informar al Dr. Wells o yo creo que antes vamos a intentar hacer estas no, no queréis esta sé dónde está, que es exactamente vamos a subir ah, no me deja subir, vale bueno, es fuera de aquí vale, o sea, yo lo que creo que vamos a hacer el día de hoy es el espacio del crimen este vale que ha sido una misión de facción que nunca hemos hecho ninguna y vamos a hacer una en concreto y veremos a ver si merece la pena y hacemos alguna más seguro que me manda la nave pero antes quiero ver que hay por aquí en esta tienda esta me la llevo eso te lo aseguro uy, menudo puñal, ¿no? a ver que armadura, si tiene alguna armadura esta 29 bueno, las dos son con vamos a pillarnos esta y de casco también, ligera, persuasión evasión esta vale, con eso me va a dar lo que tenemos que ir a a la nave a la nave bueno, este vídeo no sé si lo subiré el martes o el miércoles, ¿vale? a perdón, el martes o el miércoles, no el miércoles o el jueves bueno estamos en la pionera y tendremos que ir a Monarca para hacer eso o sea, todo está en Monarca entonces porque esto está en Monarca esto está en Monarca y creo y este creo que también está en Monarca, ¿no? en Monarca, ¿no? en la colonia de Acción a ver Terra2 el Tifón, aquí no puede ver cela voy a instalar Bueno, primero vamos a ir ahí Qué rápido va mi nave, ¿no? Ay, me ponlo en pantalla No, 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 no No, 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 no The eternal is in us all The OSI would have you believe that your place in society, indeed in the universe, is preordained A man who works in the mines of Hephaestus, coating his lungs in mercury dust for not but a few bits a night, this fate is set in stone? When he dies young, coughing up black blood, his part in the grand plan? No, I say, greatness is in everyone, not just those so fortunate as to have been born into prosperity That was unexpected and odd Compared to the origins of the transmissions, I imagine that you may have such a chance when you visit the Nour impressions, captain Vale, volveremos Bueno chicos Nos toca Ahora tengo que elegir Solo puedo llevar dos O sea que me voy a llevar a Ellie Que quiero probarla A Pavartis La utilizo bastante Y a Sam Me voy a llevar a Sam No, Sam, no, todavía no tiene Bueno, me lo voy a llevar Estos cargas me molestan bastante Bueno, esto debe estar colocando el Como pesa en el agua Hay ojos, que salta ahí He saltado Un logro Bueno Aquí tenemos A Ellie ya la voy a poner ya A ver que nos ofrece Ellie El coste Tenemos este Adquirida Y es en medicina Esto es Este va a ser el siguiente Vale, no se le ve el casco Porque yo Porque yo En opciones Tengo que no se vea el casco Vale Yo quiero verle siempre la cara A los personajes Aunque cuenta O sea Vale, veis Yo siempre le voy a ver la cara Que es lo que quiero A ver Se mira así No le da a nadie Cero Aquí se tiene A ver, ahí Vale, vale, vale Si hay gente O sea Que vamos a bajar Vamos a guardar el arma Por si acaso Ok Solo 3 de ellos Solo 3 de ellos Aunque también Aunque nunca learn But Yo Beb Aquí ¿Vo? O ¿Vo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Siempre favores, macho, a ver... a ver que hay por aquí a ver las tiendas ay mira ya tengo ya lo tengo la de esas rositas va a ser para mis amigas mira cuanto vale vale la hora en venta pues esta me la llevo esta me la llevo esta vale 12 pirateo y pirateo si, si, no, no me llevo esta que tengo y no tenemos los cascos, no balas tenemos de sobra de momento eso que es dureza me la llevo también ostias que vale mil pavos coño estas no estas son muy feas una de seis dieciséis veintiséis y catorce esto también me lo llevo esto también pero no se si llevarme esto venga me la llevo aunque a lo mejor seguramente para que encuentre mal vale pero es que quiero hacer una cosa mira a mi amiguita ahí vale vale a Eli me quiero poner de rosita a ver veintiséis o veintinueve talentos defensivos y pirateo defensivos y le vamos a poner el casquito rosita también ves como se ve ay que guapa ay que guapa estas y me faltan las las armas a ver que que sesenta y dos pero cuarenta y dieciocho no esto yo creo que el i a distancia intermedia arma combinada modo abrasivo a lo as y a a a a pero creo, y creo que de esa no tengo nada creo de esa no puedo, armaduras tampoco, ni en el cuerpo ni vale no puedo irnos para allá no? vamos a ir mirando que no se nos pase nada y esa espada oye, me la regalas? no me la regalas? no me la regalas? no me regalas nada, eh? hola no me la regalas? 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 ¡Están funcionando! ¡Nos tenemos un negocio o qué? No encontrarás un negocio mejor en Halcyon que nuestra oferta especial especial para una unidad de sanitario de refugio. Recuerda que si es malo, es un trabajo para Sam. ¿Cuándo? ¿Esto habla? Claro. Bueno, tenemos que ir a hacer otra gilipollez, otra tontería para que esta nos pueda ayudar. Supongo que estar aquí. ¡No tienes que ir a este, no te darás a ningún momento que te guste! Hola, pendeña. Casi de verdad no me creí que te veo antes, y con unos voyajos los sonidos como estos, estoy un beso. Quiere mejor mujer, señora. Bueno, es tan raro que me damos la alegría con tus negocios. ¿Qué puede hacer que te haga? y lo que es un hombre que es un hombre que eres nada como una pequeña pilla para livenar los espíritas whisky ayuda también por favor dejad un consejo médio a los profesionales ahora, cariño, ¿quién es este pico? chicos, mira, voy a contestar una cosa, que es esto, es un secreto y lo tengo bien guardado dentro de mi culito respingón no te preocupes si pico en tus espos ¿no eres una cosa dulce? no puedo ser una cosa dulce y dulce más pero con la edad viene experiencia, giri mucho que me gustaría hacer, mi reumatismo es especialmente fierce en el momento y estoy todo fuera de mi mente y no quiero enviarle a ti a la mano limpia estabas aquí para el capenoid, ¿verdad? ¿quién es lo que es? oh, ella, no es mi negocio, pero le he dicho que el Dr. Williams debería bajar su almacenamiento a su almacenamiento a su almacenamiento a su almacenamiento si solo hubiera acompañado en MSI contribuido, como el resto de nosotros ahora he ido a decir demasiado, y tú me sabes, mi amor no me gusta... que guau, que guau no, no, no Dr. Williams ha manejado el almacenamiento de la ciudad desde su terminal arriba, incluso yo no los puedo acceder tenía que haber mentido Oh, tú flutter, una vieja vieja yo, sólo estoy aquí para ser una mía para los clientes y para mantener un lleno extra en la habitación de la ala para todos los momentos que Dr. Williams ha desplazado El otro lado, donde almacenamos nuestras medicinas. En la casa de la ciudad, estoy seguro. El hombre siempre estaba buscando la flor de la luz. En el camino, he probado algunas... ...combinaciones bastante heridas. Las gravedades cerca de las ruines sudor. Estás bienvenido a pagar nuestro respeto, pero... ...los cuerpos tendrán atravesados. Cuidado, me odio que cualquier cosa suceda a ti, cariño. Mira, podía hacerle lo de intimidación. Bueno, podemos subir por aquí. ¿Vale? El sabio estar aquí arriba, seguro. Pero no lo vamos a abrir. ¿Vale? Seguro que es esto. Pero vamos a hacer primero el opcional, ¿vale? Que seguramente sea más interesante. Y nos dé más experiencia. Hay que ir solamente. Por favor, ¿que alguien me ayuda? Mi chico está en problemas. Venga, yo te ayudo. Oh, gracias por parar. Todo el mundo actúa como nada es malo. Como mi chico no está en riesgo de ser comido por algún vile creature. Por favor, tienes que ayudarme a obtener mi chico chico. Tenerife. ¿Ole salió? Y va a romper mi, va a quedar ser killed. Oh, ya está, me lo sabo que un ráptido esté melciendo con ácido a laida. Es más disolvente que melciendo. Esto no es problema. Oh, ya está, me lo sabía que era una persona buena. Agnes, ya pensaba. This is the man to save your little tucky, and I was right. He ran out into the wilderness a few days ago. I warned him about the raptagots, mantisaurs, and marauders with toxic sulfur pools and poisonous plants, but he didn't listen. Please, won't you go and find my boy? Thank you. Oh, I know he'll be safe now that someone's able to fetch him home. You look for him in Amber Heights, you hear? It's down the road southwest of town. I'm sure he made it that far. I just know it. And if you find any of them iconoclasts indoctrinating my boy, you punch them in the mouth. Tell them what I think of them luring little boys away from their mamas. It's immoral. Ya tenemos otra misión más, macho. No paramos de coger las misiones, eh, chicos. Bueno, a minute. Bueno, ahí otra vez. Este planeta monorca creo que no va a gustar. Las cargas, no me gustan. el paisaje mola llevo algo que pesa mucho por si acaso vamos a ir recorrestando como no me fío de lo que pueda pasar vamos a entrar en esta casa tenemos que recolectar balas si es posible todo esto viene bien no hemos subido los puntos seguimos como siempre con los diálogos que es la forma más fácil de conseguir cosas bueno, ya hemos conseguido el resto de temor de cuerde y de acojones vale, en tecnología tenemos que seguir en aplomo que es que en aplomos que tenemos muy poquito y mira, y estos tres los voy a poner en aplomo vale, eso me vale también ha subido él y bueno, han subido todos, cada vez que yo subo, suben ellos también bueno, esto sí esto sí porque son van en conjunto las tres veis luego tiene a ver bueno, y a ver que tiene San que nos puede ayudar esta es que va con esta entonces la vamos a coger bueno, ya está una caja fuerte vamos a forzarla ya te digo lanzaplasma cartucho a bits primero aquí no hay nada más es interesante es interesante entrar aquí vamos aisto vamos aisto ¡ah! 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 ¿Pero por qué gritas tanto? Eli, eres un poco tontita, ¿no? Vamos a cambiar la pistola por otra cosa más, porque... 62 Bueno, el cuchillo que tiene no es tan amable, ¿eh? Y la pistola es mejor que la que llevo yo Jeje, mentira Lleva esa Eh, mira, hay un piso arriba Vamos a ver También está abierto Vale Se no tiene nada Aquí muerto Con un vichil Una ratrucha Una ratrucha no tiene nada Una ratrucha no tiene nada Usted tiene nada Yana, podríamos ir cascada, al menos una pendiente hay ahí. A ver, quiero ver, no se puede entrar aquí. Esa es una iglesia. No hay nada. Esto sí, esto es. A estos palos, ordenatas. Un buen vino. Pero mira, aquí tengo tres. Aquí tengo balas. Y con un sombrer bonito. Seguro que hay más bichos por aquí. No es que yo creo. Mi estampado. No importa nada. Vale, joroba. Quien muerto. Venía, es que no hay luz. Y los he puesto así, iluminados, porque antes, como llevaba los cascos, los confundía con los malos. Les disparaba a ellos en vez de disparar a los malos. Entonces tenemos que ir hacia allá, ¿no? Computando. 126 meses. 127 meses. 128 meses. 120... Preparing to neutralize... Y... ¡Toma! ¡Muere! Toma, muere. No, no, jorobé. Es que yo hago mucho daño con... Y nos estamos alejando de donde tenemos aquí el cementerio ese. A ver qué hay aquí. Quiero ver sólo lo que hay aquí. Vale, por el puente no vamos a pasar de momento. Porque estoy viendo que aquí hay más cosas. Vale, esa puerta está cerrada. Esto también, pero había por aquí. Y esto. A la residencia, water. Pero no es aquí donde tengo que ir, estoy seguro. No, pues. No. Por aquí será una de ellas. No. 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 ¡Dios! ¡Mira a tu casa hasta que esté listo! Oh, hola ahí. ¿Vas a venir para... para... un... un beso? Eso es genial. Tuvimos a alguien más... una semana hace... o ayer... Lo olvido. Es solo difícil recordar cosas. Recuerdo momentos, sentimientos, pero los detalles desaparecen. Otras veces, es como... hay lluvia. Perdón, ¿nos habíamos hablado antes de esto? Eso es genial de ti. Normalmente me siento mejor después de comer. Mamá dijo que el horno casi está listo, ¿no? ¡Qué hermosa sorpresa! Y justo cuando empecé a ver que hubiéramos el último de buena compañía para un beso. Y aún, el eterno nos da, ¿no? Esto me recuerda a una película... ¿Cómo se llama? El juez Dredd, ¿os acordáis? Que eran caníbales que hacían lo mismo. No. El eterno no desea que nos escondamos y escondamos, escondidos por las paredes. Todos nos compartimos la luz de la divina. Y nos hicimos para ampliarlo a través de las estrellas. Aquí, nos estamos libres. Y incluso aparte de la sociedad, el universo nos proporciona como tu eres aquí provee. Solo que tu presencia aquí es un hermoso para nosotros. Y uno que no tomamos por cuenta. Mira a mí, rastrando como si esta carne se cocina. ¿Por qué no caminamos hasta que estemos listos para el comercio? La mierda. Yo voy a registrar esto. Vamos. No, 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 no. Yo voy a registrar la casa. Vamos a que se la registro. Oh, hola. ¿Viste que nos trajamos más de esas caninas de rocket? Caramelo. Eso es maravilloso. ¿Quién era este otro hombre que nos traía? No más, pero no. Él dijo que nos hicieron mal. Mamá y papá nos hicieron muy mal por eso. Alguna especie de droga de off-brand, tal vez. No sería el primer o el peor. Ellos vinieron a hablar con nosotros. No. 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 que dice que espera a la cena destino y se acuerde a la cena ¿Cómo lo sabía, macho? Lo sabía Sus habitantes son caníbales Eso ya lo sabía yo Vamos, os he dicho que me recordaba A la película de Juan Dredd, ¿no? Fumina, no me he equivocado en absoluto Fumina, no me he equivocado en absoluto ¿Quiere desbloqueado o quede...? ¿Quiere descargada ya, hombre? Pero yo no los puedo dejar vivir Si se comen a la gente, no... No puede ser O sea... Me ha gastado cuatro para venir hasta aquí No me jodas No me jodas Pero ¿qué es esto? ¿Estás trabiendo sangre a la cocina? Oh, señor. ¿Estás lleno, ¿verdad? Rápido, mi querido. Se está agitado. No podemos dejar que la carne se despegue. No te preocupes. Vamos a hacer esto rápido. ¿Cómo se está? ¿Dónde has ido? Tengo que admitir, los mataron a ellos se ve muy bien. ¿Estás tomando caníbales, hombre? Ah, esto es mío. Esto ya no es robar. Esto es coger prestado ya. A ver. Yo ya uno golpecido, ¿eh? Pero es Sam. Bueno, nos vamos de aquí. Yo no voy a dejar que me coman a mí, no te jode. Esto seguro que lo que estaban preparando era un banquete con nuestras carnes. No jodo, ¿ves? Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Nos hemos enfrentado con una familia de caníbales. Yo os he dicho que era como el Qued Dread y no me he equivocado. ¿Qué es eso? ¿Se puede volar? Así es. Bueno, lo he dicho. Darle un like si os ha gustado. Suscribiros si no lo estáis. Y compartirlo, que esto ayudará a crecer el canal. ¡Chau, chau! 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Gracias por ver el video.